Ciudad Límite, visión oculta de la frontera. Y ofreciendo de todo y ofreciendo de todo en pleno centro de Cúcuta y a plena luz del día, en pleno centro de Cúcuta, hay unos muchachos venezolanos que ofrecen servicios, pero que atentan, si sean delincuentes, atentan contra su salud. Increíble lo que van a ver, solo podrán verlo aquí en Ciudad Límite. Es el insólito y desconcertante mundo del rebusque en Cúcuta. Rebusque, que con la llegada masiva de venezolanos, superó los límites de lo imposible. Nuestras cámaras escondidas llegaron a la avenida séptima con el cruce de la calle novena. En escena aparece primero esta joven, promocionando en pleno andén la colocación de braques, sí, de braques, como suena, braques para su dentadura. Y el artista es él, un joven venezolano de apenas 24 años. Pone braques o frenillos aquí, en la calle, a solo 30 mil pesos en el andén. Hola, buenos días, buenos días, fíjame. Bueno, lo que pasa es que un amigo por ahí hace como quince días, se colocó unos braques. Ajá, sí, para saber esto, qué precio tiene, cuánto vale, por favor. Pero, ¿cuál amigo es ese de usted? ¿Cómo? ¿Cuál amigo es ese? Ah, no sé, eso me pasó y me comentó, me mandó la foto de que ahí hacían eso, porque si casi no tengo plata, entonces sí me entiende. Ah, bueno, pero él le dijo el precio, ¿usted lo colocó alguien en el precio? No, pero sabe, me mandó pues la foto, no me dijo cuánto valía. Bueno, pero usted quiere ya braques de lujo, usted cree usted no. ¿Cómo? Usted quiere ya braques de lujo, usted quiere ya. Ah, pero son braques de lujo, ¿sí? No, 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 yo coloco los dos tipos de breques, de lujo y corrupción. Y los clientes incautos caen como moscas. El primero de los zumbaos cae rapidito. Lo llamaremos Richard. Espera que por lo menos te reunieras conmigo y veamos qué es lo que te vas a hacer y cobramos un precio bien. No, no, claro, yo tengo allá de, uff, año, año, ya estoy trabajando, uff. Este, como le digo, esperamos que por lo menos nos reuniéramos y viéramos qué es lo que van a hacer ustedes. Mándame eso por WhatsApp. Escúcheme bien lo que les voy a decir, mirá. Nos trabajamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde mañana, ¿verdad? Pero yo vivo aquí cerquita del centro comercial, ¿verdad? Cosas que por lo menos usted se se ocupe, usted me diga, mira, ya voy para allá, ¿me entiendes? Yo lo atendí aquí en la tarde, yo lo vivo, ¿sí me entiendes? Sin examen dental, sin toma de placa, sin cita previa, con solo 30.000 lucas, este chamo pone braques a plena luz del día. Sí, sí, pero usted ha trabajado con algún odontólogo profesional, ¿usted lo aprendió? ¿Desde dónde aprendió eso? No, 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 no. Yo trabajaba en una clínica de esa, pero ya no, porque usted está aquí en Venezuela. No, 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 ya, 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 ya. Vean a los pasajeros de las bucetas. No se la creen. Están perplejos del asombro. Cuando usted venga, usted le voy a enseñar todo mi trabajo que yo he hecho, y usted va a decir, si es verdad, es mentira, es que le cargue y le mando la foto para que ustedes vean. Y ahora sí, atérrense, vean dónde pone los instrumentos, que luego introducirá en la boca de Richard, los pone en una silla plástica, donde media cúcuta pone las nalgas, de las nalgas a tu boca. Pero igual de salud o algo, que no me dan infecciones, usted me garantiza que no me dan infecciones. Esto sí es salud oral, señores, pero no han visto nada. Observen con qué corta las ligas de los braques. Sí, con un corta uñas, con el corta uñas del pueblo. Higiene cero. Con los mismos guantes que utiliza para trabajar, agarra el celular y recibe la plata de Richard y de todos los que caen. Lo que pasa es que cada hora que ha sido de cuatro pesos. ¿Cuatro pesos colombianos? Claro, porque cada hora que ha sido de cuatro pesos. Cuatro mil pesos. Y sí, yo tenía un tratamiento, pero el tema de salud, sí me responde por si se me cae uno o algo. Claro, claro, ya hacemos la vida del registro. ¿Y dónde está la Secretaría de Salud Municipal? Cúcuta, al límite. Ponemos braques en la calle a solo 30 mil pesos. Insalud, oral, garantizada. Pero está más, que no se lo conoce a la Mercedes. Ciudad Límite. Visión oculta de la frontera.